Every day is the same, definition of insane, I think we're running on a loop, déjà vu. Un momento muy importante de los 15 es cuando vos decidís cómo maquillarte, por eso estoy acá con Mary, la especialista. ¿Cómo se elige el make-up? Qué importante, Andy. Mirá, yo siempre digo que independientemente de la tendencia, es lo que cada una quiera para ese día, estar natural o estar única. A veces los 15 juegan un poco más con lo que es glitters, con lo que es brillos, chicas que les gustan los labios negros, morados, ciruelas, rojos. Lo que digo es, vengan, juguemos, creemos. Es un espacio divertido, por ahí a diferente de la novia que es más clásica, los 15 es un espacio nuevo que estamos desarrollando donde podemos jugar, donde podemos agregar muchísimos diferentes tipos de brillos, de luces, están de moda y vienen en tonos dorados, perlados, naranjas, ocres, cobres. Así que, Andy, las invito realmente a que vengan al estudio, a nuestro Make-up School, que está en el primer piso de nuestro estudio, para que pasen una hora, una hora y media jugando con nosotras y creando los diferentes looks, para que ese día, incluso hay algunas de las chicas que hacen cambio durante la fiesta, que esto también es un servicio que brindamos, y que puedan realmente probar diferentes looks a lo largo de la noche y puedan realmente divertirse y jugar con el maquillaje. Algo muy importante también es decidir cómo tener la piel, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos granitos, que es algo muy común cuando uno tiene 14, 15 años, ¿cómo preparamos la piel para eso? Y bueno, como decimos los maquilladores, la piel es el lienzo, o sea, lo que sería un pintor, el lienzo en blanco, para los maquilladores es la piel. Así que, también las invitamos a que vengan y se hagan limpiezas de cutis, punta de diamante y todo tipo de pulido, sea químico o mecánico, como es la punta, para que ese día la piel esté sin células muertas, sin granitos, zarpullidos, retiran comedones, y podamos trabajar sobre la piel impecable, y después la piel ya les quede para el día a día, para salir, para divertirse. Es mucho más lindo, uno se siente realmente más seguro y más confiable con una piel limpia y libre de acné. ¿Con cuánto tiempo de anticipación yo tengo que ir a preparar mi piel? Claro que sí, Andy, hay dos cuestiones, para ese día recomendamos con anticipación, por ahí 3, 4 meses antes de la fiesta, pero también una vez que pasó el evento, si la piel está como yo quiero que esté, es importante el mantenimiento, que puede ser una vez por mes, cada 15 días, dos veces por mes, lo que cada una realmente le quede cómodo y dentro del presupuesto se adapte a lo que cada una pueda, pero cuidar y mantener ese logro. Y aparte, chicas, si no, pueden mantenerlo desde su propia casa con los productos indicados, geles de limpieza, exfoliantes, y así es más fácil para que puedan ustedes mismas mantenerse y cuidarse la piel que tan linda llegó ese día. Perfecto, todo lo que es colores, ¿hay alguna tendencia que vos me digas, mirá, Andy, se viene qué? Sí, por supuesto, Andy, en lo que es labios se vienen mucho los colores mates, los rosados, melocotón, los colores nude mates, y también algunos más oscuros para las más audaces, como los ciruelas, borrabinos y hasta el negro en mate. De cualquier manera, también están las chicas que prefieren los brillos, entonces tenemos todo lo que son brillos labiales con discos, con purpurinas, que quedan bien luminosos, sí. Y también toda la zona del pómulo, generando el strobing, en esta zona se ilumina muchísimo. Algunas se aplican hasta pequeños estrases o brillitos, como si fueran los aritos, bueno, pero se lo aplican sobre el rostro, en el lagrimal interno, pestañas postizas, pestañas postizas de color. Y también dentro de Max Factor, que es la línea que estoy trabajando actualmente, como directora regional, estamos usando los delineadores en azul, en verde, así que plateado, dorado, mucho dorado, Andy, en brillos, muchos dorados para pequeños detalles. Así que te digo que es un momento para jugar y divertirse con esa paleta enorme de colores y de tendencias que tenemos. Sí, justamente eso te estaba escuchando, con la cantidad de colores que hay, de opciones, básicamente es jugar, ir, probar y ver, animarse, sería. Exactamente, en este momento el maquillaje es eso, es descontracturar, las pieles bien livianas y frescas, poco maquillaje, chicas, mucho cuidado de piel, poco maquillaje y jugar. O sea, encuentren nuestro estudio y de paso también darles algunos tips para que día a día lo puedan aplicar en sus propias casas. Ya saben, cinco meses antes tienen que venir a visitar a Meri para poder elegir, preparar la piel, ver cuánto tiempo necesitan para prepararse y además empezar a jugar. Exactamente, Andy, vengan, llamen y las voy a invitar y las voy a recibir con mucho amor porque es mi pasión y qué más lindo que que vengan ustedes y nos consulten y bueno, nos inciten a seguir innovando, seguir desarrollando, que todo esto lo hacemos por ustedes, por la mujer. Muchísimas gracias, Mery. También, gracias. Gracias.